Diego Brother Diego 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 Hola brother Que te paso? La maquina Que maquina brother? De, de De café Que paso con la maquina de la alegría brother? No se Que mal tirín brother Pero creo que podría tener otra solución brother Si Diego Te estaba diciendo que hay otras alternativas Ay que no, que no empieces con las drogas, que ya te dije que son malas, son malas Jordi Nadie dijo nada de drogas brother Son sustancias mágicas Nuestros antepasados nos han heredado a través de los siglos brother Como sea el que le llames, no fumo Tengo algo de fumar brother De hecho tengo aquí un poco No, 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 no lo saques Estas viendo, me pueden correr Bueno Ya no importa No me corran, mi vida es tan aburrida que es lo mismo Además, el mundo se acaba en el 2012 ¿Qué es eso? Mi sustancia mágica brother Siempre me pone de buen humor Y te puede ayudar Pero O sea que Por eso es porque Siempre es así Como raro Y hablas así Estoy en conexión con el universo brother Porque soy naturista O sea que tu no Nunca brother Soy asmático Pero Pero siempre es tan Raro Que de abango brother Pero además La música que escuchas es como de Música clásica brother Pero es que te vistes como si fueras acá todo Es que mi primo trabaja en el culto No 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 Vamos, brother, antes de que el universo se colapse y nos volvamos comida de Olga. Hermano, ¿qué está de moda dormirse en los pasillos? No, brother, lo que pasa es que teníamos que ir a grabar una graduación de finanzas. ¿Y qué? ¿Está haciendo un ritual o qué? No, no, él sí se quedó dormido, brother. ¿Y tiene que quedarse así? Es que la máquina de café se descompuso, brother. Uy, no, pues alguien tiene que grabar, man. Pues sí, pero luego me dice que Diego no va a poder, brother. Hermano, hermano, por eso estoy aquí. Cuando la gente encuentra problemas, los problemas encuentran al hermano y será la solución final. Entonces tú puedes grabar, brother. Los dos, necesito ayuda. Bueno, pues sí. Hola, Jordi. Hola, hermano. Yo. Hola, Diego. Diego. ¿Qué le pasa a Diego? Hermano, verás, Diego no es superman y a veces necesita dormir. ¿Pero aquí? Bueno, esta no era la parte del plan. Ahorita lo despertamos y vamos a grabar la graduación de finanzas. ¿A grabar? ¿En serio? ¿Puedo? ¿Puedo ir? ¿Canarito está seguro? No cualquiera puede hacer el trabajo de Diego. ¿Estás a la altura? Sí, ahí es lo que me digan. ¿En serio? Perfecto. Ahora que somos más, despertamos a Diego y decimos que sí hizo algo. ¿Qué les parece? Va. Va. Hermano, ¿estás seguro de que esto puede funcionar? Hermano, claro que sí. Diego es un campeón. Diego. ¿Eh? Ah, sí, sí. Claro que puedo. Sí, sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hermano, creo que Diego no va a aguantar, pero tengo un plan. Ya. Con esto no vamos a tener problemas, hermano. Cuidemelo, hermano. Mátalo. Mátalo, no lo puedo. Contesta. Contesta, tranquilito. No, tú. ¿Tú? ¿Tú? ¡Shhh! Vamos, relájense. Estamos haciendo un simulacro para ver si están poniendo atención. ¡Shhh! Sí, sí. ¿Está bien? Sí. Digo, sí. Sí, sí está bien, ¿eh? Está bien. Olga, Diego tuvo que descansar un poco porque te grabó muchísimo, muchísimo. Esos peinados están un poco raros, ¿no? Y ese vestido me recuerda a... Oigan, los trajes sastres de las estudiantes están como... ...pastados. Son como de hace tiempo. Qué raro. Sí, bueno, Olga, es que... ...tú sabes que hay gente que vive el estiempo, ¿no? Oye, de las graduaciones, sólo encontré videos del 98 al 2004. Espero que, Olga... ¿Cuáles videos? No sé de qué habla, Olga. Tú sabes, te estaba diciendo que... ...hay gente que no sabe. Que vive el estiempo, ¿no? No. Tú sabes. Olga, es claro que este hermano no está en sus cinco sentidos. No, 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 no. Ustedes estaban pensando entregarme este video con cuentas de generaciones pasadas. Bueno, Olga, es que hay gente que no entiende de profesionalismo en estos días. En los corridos de la celebración. ¿Qué? Ya se terminó de exportar el video de la universidad. ¿Ya acabó el video? ¿Ya? Muy bien, Diego. Tú me debes el video de la graduación de tu necesidad. Y esto se va a ver reflejado en tu nota. Pero... pero... el video... ¡Pero nada! ¡Trabajo es trabajo, Diego! Pero ya quedó. Espero que el video de la graduación también quede, ¿eh? ¡En media hora! ¡Gracias! 1981 drica ya o